A lo mejor de esta conferencia de prensa, tal vez un poco improvisada, pero es un honor presentar al cónsul italiano que está en salto y a toda su comitiva. Que Muchi les va a decir, nuestro representante italiano en salto, lo va a explicar mejor, pero siéntase como en su casa, cónsul, pero siéntanse que estamos contentos nosotros de que estén aquí, de que vean nuestro pueblo, este es un pueblo que sigue creciendo y va a seguir creciendo, porque nosotros tenemos fe que va a ser así, a pesar de los tiempos difíciles que se están viviendo, pero ya les digo, nosotros estamos contentos que usted esté en salto hoy. Gracias por estar. Bueno, buenos días. Gracias, realmente para nosotros es un orgullo recibir a Marcos, que es nuestra ciudad, y bueno, también agradecer a los del Intendente realmente para que tengamos esta conferencia de prensa, y estamos muy orgullosos, ya les digo, porque nunca un cónsul nos ha visitado salto, y para nosotros es muy importante. Así que la presencia de él, como toda la comitiva, que es la gente consulada de Pergamino, o como Mariano, que es representante general del Chichie, realmente para nosotros es un orgullo. Así que bueno, muchas gracias por la visita, y espero que se sienta a gusto. Muy buenos días a todos de mi parte también. La verdad estoy honrado y muy agradecido al señor Intendente, a todos los queridos miembros integrantes a partir del señor Presidente de la Sociedad Italiana. Es la primera vez que tengo la posibilidad de visitar la ciudad de Salto. Es una ciudad, como estamos diciendo, hace un rato muy importante para nosotros, por la cantidad de ciudadanos italianos que hay acá, residentes en este departamento. Y hoy vinimos también con el propósito de acercar por la primera vez el servicio de pasaporte itinerante que se está desarrollando en este momento en la Sociedad Italiana de Salto. Es la primera vez que ofrecemos este servicio en Salto, y es un servicio muy importante porque nos permite acercarnos a nuestros connacionales que viven en localidades más alejadas de la ciudad de Rosario. Como saben, Rosario tiene una jurisdicción muy amplia, porque abarca seis provincias argentinas más la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para nosotros y para mí en particular, es muy importante poder comprometerme y hacer algo de concreto para poder abrir la puerta del consulado también a quien vive lejos de la ciudad de Rosario. Y de paso, también sostener y hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder ofrecer, acompañar a las sociedades italianas, que son muchas y muy importantes en varias ciudades de la circunscripción, para poder acompañarlos en su actividad, en su visibilidad. Acá en Salto, como saben, el señor presidente, junto a todo su equipo, hicieron un trabajo muy importante para poder recuperar el edificio de la sociedad italiana y el maravilloso teatro que tuve la posibilidad de visitar hace poco. Y yo creo que ese trabajo tiene que ser valorado. Tiene que ser valorado porque es la memoria. Es la memoria que tenemos. Como saben, la inmigración italiana en la Argentina, como fenómeno masivo, ya se concluyó desde muchas décadas. Entonces, lo que queda es el recuerdo de los que vinieron y la promoción que se hace de la italianidad, que es nuestra raíz común, porque la inmigración italiana en la Argentina fue la más grande que recibió este querido país con el cual tenemos un vínculo familiar único. Y justamente para poder seguir adelante con ese vínculo familiar, me parece muy importante trabajar en conjunto, trabajar en conjunto con toda la colectividad, a empezar por su representante electo. Acá tenemos a Mariano Gazzola, el vicesecretario general del CIGIE, el honorevole Franco Tirelli. Tenemos también una gran, digamos, organización con toda la colectividad italiana, que está justamente dividida en varias asociaciones regionales y algunas de carácter nacional, que son muchísimas, y que nos dan siempre el pie para poder generar nuevas acciones de vínculos con el territorio en conjunto con las intendencias y con todo lo ente representativo, las autoridades locales. Así que es la primera vez que vengo en Salto, como hemos dicho. Hoy tenemos un programa muy importante de encuentro, de visita, una agenda muy llena, y aún quiero agradecer muchísimo a todos los que trabajaron para realizar esta visita en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Perdón, Consul, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí. Bueno, el tema, recién hablaba del tema de migración, ¿qué pasa con la nacionalidad italiana? Sabemos que hay muchos jóvenes que también quieren tramitarla y que es todo muy difícil, ¿no? Digamos, sí, la reconstrucción de la ciudadanía italiana es uno de los servicios que ofrece nuestro Consulado General por la gran cantidad de demanda que hay y por la gran cantidad de interesado en ese tipo de servicio, digamos que hay el servicio que cuesta más obtener por una, digamos, desproporción entre demanda y oferta. Como hemos dicho antes, el Consulado tiene una jurisdicción nuestra de Rosario enorme que abarca seis provincias argentinas, más la parte norte de Buenos Aires, y estamos hablando de un territorio donde viven actualmente 172.000 conciudadanos registrados. A todo eso se suman los descendientes de italianos que todavía no tienen la ciudadanía italiana y de esto no tenemos un dado cierto. Lo más probable es que en ese territorio viven alrededor de 3 millones de personas que podrían supuestamente pedir este servicio. Entonces, la gran diferencia, o sea, la gran demanda hace que, obviamente, este servicio sea lo que cuesta más poder obtener en términos de presentación de la documentación. ¿Cuál sería el atractivo de los italianos venir a nuestro país y de los argentinos irse a Italia? ¿Cuál sería el atractivo? Domanda muy compleja. Es difícil poder dar una respuesta, digamos, exhaustiva a esa linda pregunta. Seguramente, Italia y Argentina son dos países que tienen muchas cosas en común. A empezar por la calidez de las personas, por, digamos, el trato amigable que tenemos entre italiano y argentino de querer recibir a nuestros invitados en la mejor forma a cocinarle, a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que justamente el invitado se sienta cómodo. Eso es, y yo creo, yo como italiano, cuando vine acá, me sentí en casa del primer momento justamente porque me encontré con, digamos, con una sociedad muy abierta, con una sociedad compuesta de personas que hacen todo lo que pueden para poder recibir en la mejor forma los extranjeros que vienen a visitar. Y yo creo que eso también es lo mismo que pasa a los argentinos que van a Italia. Además, Italia y Argentina son dos países maravillosos de la perspectiva naturalística. Tenemos muchísimo paisaje distinto. Obviamente, Argentina tiene un tamaño que no es ni de lejos comparable a lo chiquito que es Italia en respecto. Pero tenemos una gran, digamos, variedad de paisajes, de cultura, de idioma que son verdaderamente el, digamos, la base del interés por nuestros respectivos países. Por último, Consul, usted va a estar en nuestra ciudad lo que resta de este día o de esta semana y la idea es comunicarse con los ciudadanos italianos que estén en nuestra ciudad específicamente. Sí. La misión que estoy desarrollando en el día de hoy acá en Salto es una misión que se, digamos, enmarca en una estrategia que empecé hace dos años y medio cuando asumí la gestión como Consul General de Italia Rosario de ir a las ciudades de nuestra grande circunscripción para poder acercarnos a nuestro conciudadano residente, a la sociedad italiana y, por supuesto, a las autoridades locales. Muy bien.